Léela bien y descubre quién es ella en realidad. Lunes. Quería una vida contigo. Claro que intenté creer en ti, pero... Tú lo sabías, ¿cierto? Lo sabías desde la primera vez que la viste. Voy a asesinarte. No lo sé. Eres un asesino. Amor manchado. Lunes, 12 del mediodía. Lunes.